Música Música Martes de la primera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaum y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estuperfactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos estaban asombrados de lo que decía y hacía Jesús, dice hoy el Evangelio. Son todavía las primeras páginas del Evangelio, llenas de éxitos y de admiración. Luego vendrán otras más conflictivas, hasta llegar progresivamente a la posición abierta y a la muerte. Jesús enseñaba como ninguno ha enseñado con autoridad. Además hace obras inexplicables, libera los posesos de los espíritus malignos. Su fama se va creciendo en Galilea, que es donde actúa de momento. Es que no solo predica, sino que actúa, enseña y cura. Hasta los espíritus del mal tienen que reconocer que es el Santo de Dios, el Mesías. Fuera del cual fuera el mal de los llamados posesos, el Evangelio lo interpreta como efecto del maligno. Y por tanto, subraya además que la amable cercanía de Jesús, su poder contra las fuerzas del mal. Jesús se presenta como el vencedor del mal o del maligno. Lo que pedimos en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Puede también traducirse por líbranos del maligno. Lo cumple en plenitud Dios a través de su Hijo. Cuando iban por los caminos de Galilea, atendiendo a los enfermos y a los posesos. Y también ahora, cuando desde su existencia de resucitado, nos sale al paso y a los que seguimos siendo débiles, pecadores y esclavos. Y nos quiere liberar. Jesús enseña y actúa con una autoridad que se fundamenta en el poder liberador de Dios. El lenguaje y la mentalidad de la época. El evangelista presenta su lucha contra los poderes que oprimen a la humanidad. El exorcismo que realiza al hombre poseído es una invitación a sus discípulos para luchar en el anuncio del Evangelio contra todo tipo de posesión que someta o denigre la humanidad. La gente comienza a admirarlo, pues su prédica y su enseñanza van de la mano. Es una, es coherente. Esta admiración suscita desde ya intrigas sobre su identidad. Se pregunta a la gente qué significa esto. Cuando se nos invita a acumular, se nos dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esto ha venido a librarnos de toda esclavitud y de todo. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Este pasaje busca, pues, entre otras cosas, hacer notar la autoridad que tiene Jesús. Su autoridad va mucho más allá de lo que sus contemporáneos pudieran pensar, pues no es un rabín cualquiera, es el Hijo de Dios. Es increíble que después de más de dos mil años, todavía haya quien pone en duda la palabra del Maestro, pensando que puede éste ser confundida con cualquier otra enseñanza del mundo. La palabra de Jesús es poderosa y eficaz. No solo instruye, sino también sana y libera. Es por ello que la lectura asidua en la Escritura ayuda no solo a conocer a Jesús y su doctrina, sino que ejerce un poderoso influjo en nuestra salud espiritual, en ocasiones incluso física, liberándonos de ataduras y frustraciones. ¿Has hecho de la lectura de la Sagrada Escritura un hábito cotidiano? ¿No? ¿Acostumbras traer tu Biblia siempre? ¿Es tu Biblia parte de tu vida cotidiana? Por otra parte, Jesús nos da una lección a sus seguidores. ¿Qué relación hay entre nuestras palabras y nuestros hechos? ¿Nos contentamos solo con anunciar la buena noticia? ¿O en verdad nuestras palabras van acompañadas? Y por lo tanto se hacen creíbles por los hechos. ¿Por qué atendemos a los enfermos y ayudamos a los otros a liberarse de sus clavitudes? ¿De qué clase de demonios contribuimos a que se liberen los que conviven con nosotros? ¿Repartimos esperanza y acogida a nuestro alrededor? El Evangelio pues es actual. Cristo luchó y sigue luchando contra el mal. Nosotros, sus seguidores, debemos seguir luchando también contra el mal que hay en nosotros y en nuestro mundo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones.